Luego de que este martes el Consejo de Gobierno no juramentara al representante de UCAEP dentro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Pablo Guzmán, autoridades de gobierno, directivos de la Caja y representantes de UCAEP se reunieron esta tarde en Casa Presidencial a eso de las 2.30 de la tarde. Se les va a pedir que ellos analicen el nombramiento y por supuesto al final respetar la decisión que ellos tomen. Algunos sindicatos y diputados han denunciado la participación de Pablo Guzmán por supuesta relación con el medio, ya que está vinculado a empresas de servicios médicos privados de algunos familiares. Yo le he mandado una carta al presidente Alvarado señalando que hay un impedimento legal, hay una incompatibilidad con lo que establece la ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el artículo 18 y en su reglamento. Se prohíbe que se nombren juntas directivas de instituciones autónomas a personas que forman parte o que tienen vínculos con empresas que contratan con la institución, que reciben pagos de la institución o que podrían competir o prestar los mismos servicios que la institución. Guzmán dijo a Costa Rica Noticias que no iba a referirse al tema, que debíamos comunicarnos con UCAEP, pero en la Cámara nos aseguraron que no podían atendernos hasta pasada la reunión con el gobierno.